... Llegó el jueves y se renueva la cartelera con 7 estrenos esta semana, 3 argentinos, entre ellos un documental sobre un pescador muy entretenido. Y en materia de cine internacional, la llegada o el desembarco de una franquicia muy exitosa de la historieta o del anime, hablamos de la animación japonesa. Pero además, ¿crees terror? Hay una de terror, hay una de suspenso que llega desde Corea del Sur y nueva película de Nicolas Cage, ese héroe de acción que supimos querer y que por momentos parece no elegir buenos proyectos. Pero arrancamos con las nuestras, con el cine argentino. La primera de ellas es una ficción, Luces Azules, Ernesto Larrece y Claudio Dapasano, ahí los tenías en pantalla, son Alejandro y Pedro, viven en pareja hace años, Alejandro está cumpliendo 70 años y los celebra invitando a cuatro parejas amigas a comer una noche a su casa. Y en esa comida, que estamos viendo imágenes, habrá momentos de celos, de risas, de viejas facturas pendientes, de reflexiones y de debates sobre la libertad sexual, el VIH, el amor y los mandatos, además de los nombrados, ahí lo veíamos a Fernando Dente, Osmar Núñez, nos fuimos a Los Bilbao, documental. La película empieza con Iván Bilbao, un exboxeador, saliendo en libertad de una prisión de Buenos Aires. Corte, un año más tarde, lo muestra ya viviendo con su familia, con su pareja Yamila, que está embarazada de Wenceslao, su hija Luz, y lo acompaña en sus rutinas, entrenando y enseñando boxeo, como prestamista del barrio, discutiendo con su mujer, discutiendo con su padre, con su madre, es un tipo grandote, que además es áspero y siempre está al borde del estallido, y lo muestra el documental tal cual como es. Reflejo de un pescador, Tulio Mochi, es un pescador profesional, y la cámara lo acompaña en la preparación y en la competencia anual, que es su gran sueño poder ganar. La fiesta nacional del Surubi, que arrancó allá por 1969 y se convirtió, con el paso del tiempo, en el concurso de pesca más importante del mundo. Un fiestón que se realiza en Goya Corrientes, con la participación de más de 3.000 pescadores. Es increíble cuando se muestra cuando dicen, bueno, arrancó la fiesta y salen cientos y cientos de lanchas juntos, cada uno de los pescadores, a buscar el lugar donde él cree que habrá pique. El amor por el río, la convivencia, es un gran... La convivencia y también cómo te ensamblás con ese gran entorno natural, recuerdos, anécdotas y mucho más de esta competencia en la que Tulio participa hace 30 años. Repito, un documental muy entretenido. Ahí vemos la alargada o el inicio de la competencia, que es genial. Se llama Reflexiones de un pescador, para mí el estreno argentino más interesante de esta semana.